bienvenidas chicas otro día más a este canal como se encuentran ustedes en este precioso día en ese día chicas yo le tengo ustedes diferentes diseños de blusas que están súper hermosísimas y mis amores son con diseños que se están usando muchísimos también chicas así que yo espero que este vídeo a ustedes les guste y que se puedan quedar hasta el final para que puedan ver todas estas blusas que incluye en este vídeo para ti así que chicas si tú eres nueva que mi canal suscríbete y también si este vídeo te gusta por favor no te olvides darle like stop no sí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.